La educación es la esencia para el crecimiento de los países. Cada vez más enfrentamos nuevos retos humanos y sociales que impactan el desarrollo sostenible del mundo. Cuando nos educamos, decidimos aprender, transformarnos y adquirir un conocimiento distinto que nos permite seguir dando pasos concretos para lograr las metas que nos proponemos. Y ahí está la clave. Es una decisión para obtener cambios por un mejor porvenir. La educación financiera, como pilar de la transformación económica de las personas, es la base para tener familias responsables de sus propias acciones y, sobre todo, un ancla importante para el bienestar integral de los seres humanos. Con mucho orgullo, te abrimos las puertas para dar el paso que lo cambia todo y desde nuestra plataforma de educación financiera, finanzasconpropósito.edu.do, recibir todos los conocimientos para crear una base financiera robusta y sostenible. ¡Te esperamos! ¡Gracias!